Y hasta que el gobernador de Arauca no realice la mesa de trabajo con los líderes sindicales del Hospital San Vicente de Arauca, no levantarán la huelga en la unidad de salud. El gerente de la unidad de salud, Leonardo Forero, no les ha dado la cara a los trabajadores. Los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca continúan con la protesta en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Esperan que el gobernador regrese a Arauca y se pueda realizar la mesa de trabajo. Nosotros no hemos tenido ningún diálogo con el señor gobernador, pues la verdad que estamos a espera de que él llegue. A ver si de pronto se soluciona este problemita que tenemos allá en el hospital. Los empleados del hospital completan cuatro días en la protesta en la Unidad de Salud de la capital araucana. Ya llevamos cuatro días, no, con el señor de la unidad no hemos tenido ningún acercamiento. La verdad es que no ha puesto la cara ni nada de eso, como que de verdad no le interesa la salud en el departamento. La líder sindical del hospital de Arauca aseguró que el gerente de la Unidad Administrativa de Salud no ha ido a dialogar con los manifestantes. No, 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 él en ningún momento ha puesto la cara, no ha venido ni siquiera a poner la cara a decir que está solucionando, que el problema no es, que nada, nada, nada. Ni siquiera se ha asomado por acá. Los empleados del hospital San Vicente esperan que el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, llegue a Arauca para realizar esta mesa y así poder levantar la protesta. Nosotros estamos esperando que el señor gobernador hagamos una mesa de trabajo para de verdad definir la situación y los problemas que tenemos en el hospital. Las organizaciones sociales han estado atentos al llamado de los trabajadores del hospital San Vicente de Arauca. No es que no se hayan vinculado, sí, nosotros estamos en contacto con ellos, el problema es que pues como ahorita no hay la necesidad de llamarlos, pero ellos están muy atentos a los llamados de nosotros en cuando los necesitemos. Los protestantes no se levantarán de las instalaciones de la Unidad de Salud hasta que no se llegue a un acuerdo con el gobierno departamental. Nosotros de aquí no nos vamos a mover hasta que no haya una solución por parte del gobierno departamental. Los sindicalistas le hicieron un llamado al gobierno departamental para que le dé pronta solución a esta problemática. Nosotros como trabajadores del hospital le hacemos un llamado al gobierno departamental que de verdad se ponga la mano en el corazón y nos atienda a nuestras solicitudes porque el problema no es mío, el problema es de toda la comunidad y también pues de los trabajadores que se vinculan. Y la comunidad también que se vinculan a esta marcha pacífica que tenemos aquí, estas asambleas permanentes porque de verdad si se nos acaba el hospital, quién sabe para dónde nos va a tocar irnos. Los líderes sindicales y trabajadores del hospital permanecerán el puente festivo en la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca hasta que el gobernador no se reúna con los líderes sindicales. Música 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 Música